Con su venia, ciudadano presidente, compañeras y compañeros legisladores, apreciados invitados. En 1908, Francisco I. Madero publica su libro, La sucesión presidencial en 1910, en San Pedro de las colonias Coahuila. Fue un detonador del movimiento democrático que se inició a partir de esa fecha. Lo mismo que el plan de San Luis, que publicó en octubre de 1910, con el lema sufragio efectivo, no reelección. Los dos documentos, si alguien no supiera de estos y los leyera en estos momentos, estaría pensando que fueron escritos ayer, ya que lo que denunciaba Madero es casi parecido a lo que sucede actualmente en nuestro país, quizás con diferentes matices y actores. Lo único que tendríamos que hacer es actualizarlo cambiando nombres y fechas. Ayer se concentraba el poder en un solo hombre y hoy en un solo partido. Lo vivimos casi a diario en esta Cámara. En el año 2000, el Partido Acción Nacional se benefició de la lucha democrática emprendida en 1988 por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rosario Ibarra de Piedra, el ingeniero Manuel de Jesús Cloutier, y el ingeniero Eberto Castillo Martínez, en la persona de Vicente Fosquezada, y en el 2006, con Felipe Calderón. Doce años perdidos, ya que estos personajes y su partido siguieron gobernando con los mismos esquemas y sistemas del viejo régimen priista, así como también con los mismos hombres. Esto es, fue un cambio de partido y no de sistema. Le sucedió exactamente lo que a Madero en 1910, que no desmanteló al viejo sistema porfirista, sino que siguió gobernando con los mismos esquemas y hombres que al final, dos años después, lo traicionaron y asesinaron. En los dos casos, tanto Madero en 1910 como Fox y Calderón en el 2006 y 2012, pecaron de ingenuos. Y hoy tenemos de regreso al viejo régimen priista que tanto daño ha hecho al pueblo de México. Sí, los priistas y panistas me van a refutar que tanto con el priismo y el panismo hubo avances y cierta modernización del país. Que no se les olvide que en ese entonces también hubo avances y en septiembre de 1910, Porfirio Díaz estaba de fiesta y recibiendo honores de los mexicanos favorecidos por su política económica y de mandatarios extranjeros que le rendían pleitesía. Y tres meses después, en noviembre de ese mismo año, estalló la Revolución Armada del siglo XX. Y es que al igual que ahora, el pueblo era como una olla de presión que sólo esperaba a alguien que los encabezara para que explotara, porque ya no aguantaba tanta humillación y represión. Llego, compañeras y compañeros legisladores, porque si esto llegara a pasar, sería una lucha sangrienta que todos lamentaríamos, porque caldo de cultivo hay para iniciar un movimiento como el que inició Francisco I. Madero. Las mismas condiciones que había en ese entonces casi prevalecen al día de hoy. Excesiva concentración del poder político, ya no de un solo hombre, sino de un solo partido político. Concentración de la riqueza en un selecto grupo de 30 familias. Más de 12 millones de mexicanos en pobreza extrema. La democracia no es plena todavía en el país después de 100 años de aquel movimiento primero pacífico y luego armado, iniciado en 1910. Narra don Jesús Silva Gerso en su libro Breve Historia de la Revolución Mexicana que cuando un campesino veía pasar a un hacendado de la época decía allí va don fulano el dueño de tal hacienda. Con un dejo de admiración y envidia. Hoy los pobres de este país también dicen ahí va Carlos Slim el dueño de teléfonos de México y el hombre más rico del mundo y una de las 30 familias que concentran la riqueza en México. Y es que si citamos otra vez a don Jesús Silva Gerso en su libro también nos narra que los que tenían concentrada la mayor parte de la tierra y la riqueza antes de la revolución de 1910 eran sólo 874 familias. O sea que si hacemos una comparación con lo actual podemos afirmar que hasta estaba más repartida la riqueza en ese entonces que ahora que son sólo 30 familias. Así como Porfirio Díaz tenía a sus científicos y al jefe de ellos en José Ives Limantur secretario de Hacienda de su gobierno hoy el PRI también tiene a sus tecnócratas y al jefe de ellos en Carlos Salinas de Gortari quien desde 1982 como secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid y por instrucciones del Fondo Monetario Internacional nos impusieron al neoliberalismo como sistema económico de gobierno y 30 años después hoy hay más pobres y menos ricos que antes de que se impusiera ese sistema y es que está comprobado que el neoliberalismo hace más pobre al pobre y más rico al rico al grado tal que para vergüenza del pueblo de México tengamos el nada honroso mérito de tener en nuestro país al hombre más rico del mundo cuando tenemos a más de 50 millones de mexicanos en pobreza esto no debe de pasar en un país como el nuestro con tantas riquezas naturales el proceso revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910 constituyó sin lugar a dudas el movimiento político económico y social más importante del siglo XX en México al dejar el poder Porfirio Díaz se convocó a nuevas elecciones y resultó triunfador Don Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente de la república quienes tomaron protesta al cargo el 6 de noviembre de 1911 en virtud de tratarse de un gobierno surgido de un proceso revolucionario el régimen maderista se encontró con una serie de obstáculos y dificultades que tenían por objeto impedirle pacificar el país evitar que pusiera en práctica su modelo de gobierno y obstaculizar que instaurara plenamente la democracia en todo el territorio nacional tales circunstancias generaron un caldo de cultivo que permitió la génesis y consolidación de la azonada en contra del gobierno legal y legítimamente constituido la postura de Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente y los diputados Serapio Rendón Gustavo Amadero y Adolfo Segurrión así como del senador Belisario Domínguez Palencia fue defender la vida democrática y republicana de las instituciones las intrigas componendas y traiciones habrían de dejar al presidente y a sus leales seguidores en una situación de extrema vulnerabilidad quedó a merced de los instigadores del golpe militar y de quienes al interior del propio gobierno lo promovían y encauzaban el pacto de la embajada signado el 18 de febrero de 1913 entre Victoriano Huerta general a cargo de la defensa del gobierno maderista Félix Díaz el iniciador del golpe militar y bajo los auspicios de Henry Lane Wilson embajador estadounidense de esa época habrían de definir y condenar la vida del presidente Francisco I. Madero y la del vicepresidente José María Pino Suárez el 19 de febrero de 1913 el presidente y el vicepresidente fueron apresados y obligados a renunciar a sus cargos se nombró a Pedro Lascurain como presidente interino que duró en su encargo tan solo 45 minutos tiempo necesario y suficiente para que se hicieran los trámites que pretendieron investir de legalidad el arribo al poder del usurpador Victoriano Huerto cargo que fue producto de la traición y el asesinato en tal virtud consideramos prioritario traerlos a la memoria de los mexicanos en el afán de que se conozcan y valoren las dificultades que ha enfrentado la democracia para consolidarse en nuestro país pero sobre todo que se recuerde el sacrificio de estos dignos y valerosos hombres que de buena fe se entregaron al ejercicio de gobierno con el noble propósito de construir un México diferente acompañados de miles de mexicanos más al ofrendar la vida por los ideales de una república libre justa democrática y constitucional tras la implacable denuncia de los hechos que realizara otro héroe legislador el diputado Eduardo Neri el usurpador disolvió el congreso y arrestó a sus integrantes lo que significó la ruptura del orden constitucional y el arranque definitivo de la revolución mexicana impulsada por el constitucionalismo que culminaría en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917 el actual gobierno es parecido a los encabezados en su tiempo por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Cortari que se las pasaron firmando planes y pactos como el plan global de desarrollo y el pacto de solidaridad económica y otros por lo que es una clara evidencia de la influencia que tiene Carlos Salinas en este gobierno con la firma del pacto por México el actual presidente de la república quien llega al poder muy cuestionado tiene ante sí la gran oportunidad histórica de transformar y devolverle al pueblo de México lo mucho que se le ha quitado con más de 80 años de priismo y panismo y 30 años de neoliberalismo ciudadanas y ciudadanos legisladores termino esta honrosa intervención con la parte final del plan de San Luis publicado por don Francisco y Madero el 5 de octubre de 1910 quien dijo por lo que a mí respecta tengo la conciencia tranquila y nadie podrá acusarme de promover la revolución por miras personales pues está en la conciencia nacional que hice todo lo posible para llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta renunciar mi candidatura termino ciudadano presidente que el general Díaz hubiese permitido a la nación designar aunque fuese al vicepresidente de la república pero dominado por incomprensible orgullo y por inaudita soberbia desoyó la voz de la patria y prefirió prescitarla en una revolución antes de ceder un ápice antes de devolver al pueblo un átomo de sus derechos antes de cumplir aunque fuesen las postrimerías de su vida parte de las promesas que hizo en su plan de la noria y su plan de Tuxepel cuando dijo que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución este año 2013 se conmemoran esos hechos fundamentales para el desarrollo institucional al cumplirse 100 años de esos trágicos acontecimientos en la historia nacional dejando un legado de coherencia honestidad valor y dignidad en la lucha constante del pueblo de México por la libertad la justicia las aspiraciones sociales y la democracia en un marco siempre constitucional por todo ello el grupo parlamentario del PRD se congratula que esta Cámara de Diputados y el Congreso declare el año 2013 como año de la libertad y la república muchas gracias de la libertad de la libertad Gracias.